Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Un total de 200 estudiantes michoacanos que cursan preparatoria Participaron en la primera fase de la edición 24 de la Olimpiada Estatal de Química Que es organizada por la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Con el apoyo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación Se elegirán los mejores estudiantes para concursar en México y el extranjero La intención es seleccionar seis posibles candidatos que representen al Estado a nivel nacional en la Olimpiada Nacional de Química Ellos tienen un entrenamiento de aquí a más o menos marzo Los estudiantes provenientes de diversos municipios se comprometieron a dar su mejor esfuerzo Más que nada me llama mucho la atención lo que es la química Y pues sí, sí me gustaría seguir estudiando algo así relacionado con lo que tenga que ver Sobre todo salir con la mayor cantidad de puntos para poder hacer que mi escuela sobresalga un poco Desde 1996 hasta la fecha han participado más de 3.800 estudiantes en la fase estatal de la Olimpiada de Química Y se han obtenido 98 medallas de un total de 114 posibles 42 fueron de oro, 30 de plata y 28 de bronce En este mismo periodo, 32 estudiantes de Michoacán han formado parte de la preselección nacional Y nueve alumnos de nivel medio superior han representado a México en Olimpiadas Internacionales Están obteniendo 11 medallas y una mención honorífica para nuestro país Para Quasar TV, Fátima Miranda